F.L. Ocaso Bien, bien, bien El cuarto mono, cuarto mono Siempre importa tu estado de ánimo La química de tu humor, el honor de conservar tu amor Buscar prestigio en el desierto, trabajar hasta lograrlo Y no morir en el intento, esto es pasión Devoción por el hip hop es lo que siento Admiración por constructores de cuentos Y borrachos desalmados, como fardo ninguno Yo llevo el temple como escudo, como fardo ninguno Solo hip hop del corazón Disfrutando del dolor, la soledad y el ego Aunque todo tenga un límite y sobre todo un precio Aunque a veces vaya debajo Prendo el radar que me transmite una emoción Un sentimiento nuevo Es el impulso del hip hop, es el impulso Una explosión incontenible que siempre atrae a dar el resto Quiero expresar mi manifiesto y de las calles el color Quiero el calor, mirar al sol y no quedarme ciego Congelo el fuego en el tiempo Los objetos invisibles poco a poco por fin logro verlos Aún yo creo, conservo la esperanza Cada vez que una señal es revelada del cielo Fardo es murciélago, mi lengua es alerreo Que propicia pensamiento y va con este flow Un mensaje a tu cerebro, escucha, sigues pivo Pasan horas y los días en un chasquito Así te mata el tiempo Es el impulso del rap, es el impulso Una explosión incontenible que siempre atrae a dar el resto Ciego por esta devoción, poeta enfermo Soy el cuarto mono, el quinto violador del verso Sigo mis sueños, reclamo mi puesto Ambición de superación y una vida para obtenerlo Soy Don Juan, en tus labios estás buscando sexo Si tu intención es traición, soy tu arrepentimiento Recuérdame que estoy vivo, por si me olvido De ser necesario, el poder del R.A.P. del ocaso R.A.P. del ocaso H.D. Reyes Soul H.D. Reyes Soul Así te mata el tiempo Es el impulso del rap, es el impulso R.A.P. del ocaso